Volvemos una vez más, con el mítico e infaltable top, de juegos de terror de Roblox, que se hace de manera anual en este canal, en donde, se presentan algunos juegos con la temática ya dicha anteriormente, encontrados y disponibles en la plataforma que todos conocemos, y que, si bien es algo que se trae cada octubre, de cada año aquí, la idea por supuesto, es siempre variar y traer cosas distintas, para que bien puedan ustedes mismos, adentrarse en solitario, o acompañados, bien sea con amigos, o usuarios, de los distintos servidores, a estas variadas y únicas experiencias de las que les hablaré, a continuación, y que al mismo tiempo les recuerdo, que cada uno de estos juegos, los respectivos links de cada uno de estos, los podrán encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo, por lo que, ahora sin más introducción e información que adicionar. Comencemos. Iniciamos este top, con un juego que no solo dentro de la temática de juegos de horror en este vídeo, sino a nivel general de la plataforma en Roblox, se trata de uno de los más infravalorados, y este es, Recovery. Un juego en el cual puedes jugar tanto en solitario, como en un grupo de hasta 4 personas si lo quieres, en este mapa nos situamos en una mina abandonada, y tenemos junto al resto de jugadores, el rol de unos trabajadores quienes han sido enviados por una empresa cuyas instalaciones, se encontraban en dicha mina antiguamente, pero que, por motivos de actividades paranormales, accidentes ocasionados por causas desconocidas, y demás incidentes que provocaron que la empresa decidiera retirarse y abandonar la mina por completo, nosotros, junto al resto de jugadores hemos sido enviados a recuperar cualquier tipo de material o propiedad que estuviese bajo el nombre de nuestra empresa, cualquier cosa que se pueda encontrar allí y que haya sido olvidada anteriormente, debe ser recuperada. Y como tal, el objetivo que por cierto, son tareas que no tienen mucha ciencia pero que, requerirán un esfuerzo para lograrlas, y que irlas cumpliendo y haciendo una por una, nos llevará al final de todo, al escape y salida definitiva de la mina abandonada, pero que por cosas como el propio lugar en sí mismo, que parece un laberinto lleno de pasadizos sin orden o lógica alguno, como el acechamiento constante de algo que aparentemente está junto a nosotros, y que nos dará una terminación definitiva si no tenemos cuidado, o somos precavidos mientras andamos en este claustrofóbico lugar, hace que la experiencia sea aún mejor, y con un constante suspenso mediante que se van realizando todas estas tareas para escapar de ahí, acompañado de la ambientación, efectos de sonido y los ruidos provocados por la entidad de la que debemos inicialmente, tratar de evitar a toda costa. El juego en general, en el sitio principal que es esta mina, se nos irán dando herramientas tales como linternas, lámparas y palancas de luz, para que podamos explorar todo más a gusto, y al mismo tiempo, ir marcando o dejando huellas de donde hemos pasado anteriormente, y tratar de ubicarnos o crear un camino de alguna forma, para finalmente, escapar de aquel lugar. En este puesto nos encontramos con el juego, Traversal, un juego que destaca por su gran suspenso en todo momento, y que el estar atento a cada rincón, cada esquina, de cada lugar, es crucial para el disfrute y entretenimiento en este mapa, y principalmente, la supervivencia en este. En un inicio, nos encontraremos en un lugar, que no sabemos ni dónde es, o qué es, y ni siquiera, quién somos. Lo único en lo que debemos tener certeza y hacer, es adentrarnos en este que parece ser, un oscuro y abandonado lugar, en donde tendremos a diferentes personas enmascaradas todo el tiempo, acechándonos y haciéndonos persecución para acabar con nosotros, y que como arma y estrategia principal, tendremos el sigilo. El poder luchar, o tener confrontación directa, con estas misteriosas personas es posible, pero debe ser utilizada como un último recurso, ya que las cosas podrían complicarse, y que pese al poco o literal, vacío contexto en el que nos encontramos, tendremos todo en nuestra contra. Este juego es perfecto para aquellos que quieren sentir terror y suspenso todo el tiempo, ya que el despegar los ojos de la pantalla en un momento crucial puede ser muy fácilmente castigable, es una experiencia que puedes jugar en solitario, o con un amigo o acompañante, y en caso de ser así, ambos tendrán que ingeniárselas para de igual forma, llegar al final del trayecto por medio de las propias mecánicas que nos brinda el juego, y aunque se nos otorgarán armas, o mejor categorizados, como utensilios de defensa propia, la verdad es que como llevo diciendo, en lo que relato la trama de este juego, son más centradas en el sigilo, en esconderte y en tratar de evadir cualquier confrontación o lucha en un primer lugar, para poder avanzar sin problemas, hay que ser cuidadosos y precavidos en cada paso que damos, para que no nos finalicen la partida de manera inmediata, por lo que, si alguno está buscando una experiencia, que por momentos sea más de estar al pie del absoluto silencio, para no ser cazado, como por otros momentos, en donde se vuelve todo muy frenético, y tendremos que tomar acción al instante, es más que una buena alternativa para el disfrute bien sea solo, o en pareja. En el puesto número 3, tenemos a Paracam, un juego que para los fanáticos y fanáticas, de los juegos de disparos en primera persona, con esta combinación por supuesto de terror, es casi un hecho que aquí tendrán para pasar un muy buen rato, sea en solitario, o hasta en un grupo de 4 personas en total, y es que en este juego, tendremos el rol de un grupo de investigadores, el cual son enviados a distintos sitios oscuros y desolados, a filmar y documentar, las diferentes y paranormales actividades que ocurren en aquellos lugares, esto con el fin, no solo de tener las pruebas grabadas y en vídeo para su veracidad, sino también, el poder enfrentarse a todas estas entidades, espíritus y criaturas peligrosas que nos iremos encontrando mientras avanza la trama de todo el juego, para limpiar estos sitios que han sido plagados de energías oscuras y que trascienden más allá. Esto claramente, junto al armamento que nos brinda el propio juego desde un inicio, y con el que tendremos la libertad de explorar cada rincón, de cada habitación en el lugar donde se nos haya enviado, y es que es igualmente un juego, en donde tenemos que estar alertas de cualquier ataque o aparición de estas criaturas, para no morir en nuestro intento de investigación, y que, como información adicional, pero que no puede pasar desapercibida, es que hace no mucho, cosa de un par de semanas incluso, se ha lanzado el capítulo número 2 de este juego, por lo que ahora mismo, está dividido en dos partes, lo que hace que ahora tenga más contenido, y más cosas por explorar en él, ambas secciones igual de terroríficas y que el matiz de que sea un juego de disparos en primera persona, siempre estará presente, por lo que como lo dije desde un inicio, si eres alguien a quien le llame la atención, esta combinación entretenida entre el terror y las armas, es más que una buena opción para probar bien sea solo, o en compañía de uno o más amigos. Para el puesto número 2, y casi finalizando el top, nos encontramos con Butchery, juego que nos transporta a lo que viene siendo concretamente una granja, que bajo el contexto de la historia principal del juego, somos simplemente unas personas que nos encontrábamos en carretera conduciendo, y por simplemente, haber tomado un camino equivocado, terminamos acabando allí, esta granja con un montón de historias y trasfondo macabro detrás, en donde nos adentraremos en un sangriento lugar que le pertenece a un par de hermanos que están enfermos de la cabeza, ya que aquel sitio, era usado para hacer rituales, torturas y experimentos turbios, en donde en medio de nuestro adentramiento, nos encontraremos con diferentes criaturas, que más bien, vendrían siendo animales pero mutados y transformados de una manera realmente perturbadora, nuestra misión principal es explorar esta oscura carnicería, mientras vamos evitando que nos atrapen, con una ambientación completamente terrorífica pero que suma a lo bien logrado que está el juego a nivel de detalles, en la jugabilidad nos encontramos con un apartado que está enfocado tanto en el sigilo y escape, como en los rompecabezas y diferentes actividades que tendremos que hacer en partes específicas de la historia mientras avanzamos en ella, también, tendremos la posibilidad de defendernos con armas de fuego que se nos irán dando, y que tendremos que ser cuidadosos y conscientes del uso que les damos, ya que las municiones son limitadas, al igual que los diferentes kits de curación que nos irán ayudando para ir sobreviviendo, la verdad es que este juego a nivel de historia, como de jugabilidad y detalles, está muy bien hecho, la atmósfera general del juego causa que los jugadores estén alertas todo el tiempo, y esta perturbadora experiencia la podrán jugar tanto en solitarios como en un grupo de hasta cuatro personas, y que como dato adicional, el creador de este juego, se inspiró principalmente en la obra de Resident Evil 7, uno de los mejores y más conocidos títulos de terror y supervivencia hasta la fecha si hablamos de videojuegos en general, pero que sin importar que hayas o no jugado este título antes, no quita la buena y terrorífica experiencia que es, este juego en Roblox. Y por último, para cerrar tanto el top, como este vídeo, y con su traducción al español que se titula, La maldición, es un juego que nos sitúa en un inicio, en los zapatos de Mateo, un hombre el cual es un investigador, que reciente y lamentablemente había perdido a su esposa, y que posterior a eso, a él le ocurriría un accidente automovilístico, el cual, lo terminaría dejando con amnesia, para que al despertar, con los recuerdos y mente borrosa en general, comenzara a experimentar extrañas actividades paranormales en su hogar, ruidos y sensaciones aterradoras, que comenzaron a llenar el ambiente en su casa, y todos estos, relacionados con la ya fallecida de su esposa, y como anteriormente debido a su capítulo de amnesia, no logra recordar bien que fue lo que pasó exactamente con ella, y no le encuentra el porqué ni razón, a lo que ahora mismo, está pasando en su casa, por lo que nosotros como jugadores, debemos adentrarnos en esta historia, siguiendo pistas y objetivos que nos irá dando el juego, para descubrir la verdad detrás de toda esta actividad oscura y perturbadora que anda rondando en toda la casa, y el como es que todo esto, tiene relación con nuestra ya fallecida esposa, y esto en todo momento, dándonos información de como poco a poco, nos vamos acercando a la oscura verdad, mientras que por medio de la investigación y exploración en la casa, somos las principales víctimas de todo este oscuro ambiente, ruidos, y apariciones aterradoras, pero que si lo deseas, podrás vivir toda la aventura de este oscuro juego con un compañero, ya que se nos permite el jugarlo solos, o acompañados de una persona más, lo cual irá completamente al gusto de cada uno, como se ha dicho desde los anteriores juegos, pero que realmente en este, se experimenta desde una sensación de soledad y terror desde el inicio, cuando comenzamos ya sabiendo el contexto de la historia, hasta el final de la misma, en donde dependerá de cada uno, si llega, a la conclusión final. Gracias por ver el video. Gracias.